Bienvenidos a Observatorio, el programa del Canal Cultural de los Universitarios dedicado a analizar los temas de la Agenda Nacional. A lo largo de los primeros seis meses de 2013, en Observatorio acompañamos la discusión sobre la reforma en materia de telecomunicaciones. En un primer momento, en el Pacto por México, se empezó a trabajar una iniciativa para reformar las leyes en la materia. Después el presidente envió una iniciativa que fue discutida y votada en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Todo ese proceso fue acompañado por programas, por discusiones aquí en TVUNAM, en Observatorio. Esta noche vamos a hacer una reconstrucción de este proceso de deliberación y reforma, precisamente aprovechando las conversaciones que tuvimos con distintos actores políticos y expertos en la materia. La reforma en telecomunicaciones es nuestro tema esta noche. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Gracias por estar en Observatorio. Vamos a recordar cuál es el diagnóstico del sector telecomunicaciones que nos compartieron los expertos convocados por Observatorio. El diagnóstico creo que más o menos compartido es que es un... Tanto el sector de las telecomunicaciones como el de la radiodifusión están sumamente concentrados. Y eso significa poca competencia en términos de servicios de telecomunicaciones, servicios caros y además malos, con una calidad bastante cuestionable. Y también en el ámbito de la radio y la televisión es un mercado concentrado donde dos jugadores concentran poco más del 90% del mercado más las frecuencias de televisión abierta y otros mercados asociados del audiovisual que afecta de manera muy fuerte el pluralismo, la diversidad y por lo tanto la libertad de expresión y el derecho a la información. Ahora, lo que ha estado sucediendo en los últimos años y es una tendencia mundial es que ahora tenemos servicios convergentes. Es decir, las telecomunicaciones se unen con la radiodifusión y ya no es posible verlos de manera separada como lo tenemos ahora. Pero esa convergencia que en un momento se vio como la gran oportunidad en el mundo para poder tener mayor pluralismo, mayor diversidad, mayor competencia, en algunos países como en México sucedió lo contrario. Se hizo mucho más fuerte la concentración y eso generó poderes no solamente económicos muy fuertes, sino también poderes políticos que son los llamados poderes fácticos a los que se refiere el famoso pacto por México. Y digamos, en concreto, no hay posibilidad de transición o de calidad democrática si no tienes ese pluralismo en la radiodifusión. Y no hay posibilidad de generar un mayor desarrollo en las telecomunicaciones, en los servicios que utiliza la gente como internet, como telefonía u otros más que pueda haber, porque simplemente no existe la competencia y eso inhibe el desarrollo e inhibe todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico y otras tantas cosas más. ¿Cuál es el gran tema aquí? El tema uno es que realmente vaya a pasar algo con la reforma de las telecomunicaciones. Digamos que es la reforma de mayor calado que vamos a tener en los últimos años en este país, porque hay que recordar que es un sector en crecimiento económicamente enorme, creo que es el segundo o tercer lugar después de Pemex, donde los servicios que se utilizan son parte de la canasta básica de la población, donde es el gran pendiente de la transición democrática. Pues ha sido uno de los faltantes, incluso particularmente de las reformas que la constitución tuvo en 2007 y 2008 en materia electoral. Esta fue la parte que le faltó a aquella gran decisión de modificar el modelo de comunicación política entre partidos, medios de comunicación y sociedad, porque no tocaba el tema de medios de comunicación electrónica en la parte más importante que es la competencia y la relación entre estos y las audiencias y los órganos reguladores. Entonces lo que no puede seguir sucediendo es que tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como de la radiodifusión, donde se utiliza el espectro radioeléctrico, que es un bien del dominio de la nación, decía algún empresario de la televisión que el aire es buen negocio, en efecto, porque en el aire está el espectro, y ahí es donde corre la radiodifusión y las telecomunicaciones, una parte de las telecomunicaciones. Entonces eso que debiera de ser un bien que debiera de beneficiar a todos y debiera de administrarse democráticamente está siendo utilizado por un muy pequeño grupo en detrimento del ejercicio de derechos para poder regular un sector que es de un crecimiento grandísimo, estamos hablando de miles de millones de dólares en el sector telecomunicaciones, pero de una gran influencia en términos de lo político para el caso de la radiodifusión, que gana menos pero tiene demasiada influencia política. Y la tendencia que está viendo es precisamente cómo le das más facultades, pero también cómo le generas mejores condiciones para que se pueda resguardar de las presiones de los poderes económicos, de las empresas reguladas y de los propios gobiernos. Porque un problema que hemos tenido, y en México ha sido constante, es la utilización de las frecuencias del espectro por parte del Ejecutivo, por parte del Presidente, pero más como un instrumento político. Y digo que en los últimos años hemos tenido muchos ejemplos de eso. El más reciente y escandaloso fue la banda 2.5 con el caso de MBS. ¿Qué se ha sugerido y recoge ahora el Pacto por México? Que haya reglas para que los medios dejen de estar en pocas manos, que haya diversidad en el programa comunicacional, que haya reglas en su lugar para que de esta diversidad puedan surgir opciones de calidad, y particularmente medios que al estar financiados con recursos fiscales no dependan de los intereses comerciales. Y hay muchas medidas más. Yo creo que tenemos razón para decir que esta reforma está bien. Creo que es muy importante decirlo que haya mucha difusión a lo que significa esta reforma, que se entienda que por fin dispondremos de recursos legales, que no son todos los que van a servir, pero son los fundamentales ahora, para acotar a las corporaciones que han acaparado televisión, radio un poco y telefonía. Vamos a tener más actores en estos campos, más televisoras privadas, una cadena nacional de televisión pública, más opciones en el campo de la telefonía, y por lo tanto con regulación, pues más calidad y precios menos altos, más televisión de paga, en fin, más internet. Este ha sido un sector autorregulado durante mucho tiempo, y la poca regulación ha sido pasada por una colusión de intereses entre medios, agentes económicos, reponderantes, reguladores y autoridades. A la hora que tú enfrentas a estos grandes poderes, pues tienes una legislación fragmentada, pero el grave problema, y creo que ese es el más fuerte, es que se han convertido en actores tan poderosos, que las instituciones o los diseños institucionales que debieran de regularlos son muy débiles frente a ellos. Hemos tenido de sobra declaraciones en este país del órgano regulador cooptado por los regulados o cooptado por el gobierno, y eso ha tenido, digamos, consecuencias muy graves. Hay consenso en el diagnóstico, pero no hay consenso en las soluciones. Es decir, la problemática creo que todo el mundo la tiene clara, pero donde me parece que va a estar, y está la divergencia, es en cómo solucionamos esa problemática. Creo que hay un consenso en el diagnóstico, pero no necesariamente todos lo corparten, ¿no? Me parece que incluso se está manejando, a mi manera de ver, tramposa, se está haciendo más énfasis en el monopolio de las telecomunicaciones que en el monopolio de la radiodifusión, ¿no? Es decir, si hay que abrir la competencia en telefonía y en internet y en el mal dicho acceso a la banda ancha, que ahorita explico porque me parece que está mal expresado, más que en la radiodifusión, ¿no? ¿Y por qué ya no puede ser así? Porque en efecto es convergente. Ahora tenemos el triple y el cuádruple play. O sea, tú tienes en una sola plataforma televisión, el servicio de televisión, el servicio de telefonía fija, de telefonía móvil y de internet, ¿no? Eso significa que tú necesitas una regulación que sea capaz de emparejar el piso a todo esto con un órgano regulador con la suficiente capacidad de atribuciones para poner orden en los regulados. El problema está en el cómo las resistencias, tanto de los poderes de las grandes empresas televisoras como de telecomunicaciones, para ponerles un alto, como también para muchos actores que pudieran ser afectados con estas reformas. Pero hay una parte clave que en algún momento tocaremos que tiene que ver con la partición de monopolios. Y me parece que ahí también hay un punto donde no es fácil ponerse de acuerdo. Ya tienes a unos monstruos como Televisa y TV Azteca que además se fusionaron a través de Yusacel Televisa que ya controlan todas las plataformas. Las plataformas tecnológicas, el cuádruple play, son los mayores productores de contenidos en habla hispana, controlan radio, controlan editorial, controlan equipos de fútbol, operadoras de espectáculo, teatros. Es decir, tienes unas barreras de entrada muy fuertes. Nos estamos acercando a uno, creo, de los temas más importantes, espinosos en términos de intereses, que es el de los monopolios. Aquí está en juego no solo un asunto de competencia económica, sino de la calidad de la democracia. Es así. Visto, digamos, desde estos dos ángulos, desde estos dos objetivos, ¿cuál sería la definición mínima, volviendo a tus... Tiene que estar a tus mostres, en materia de regulación de monopolios? Pensando tanto en la competencia, pero sin descuidar la parte de la democracia, y cuando digo democracia, de los derechos de la ciudadanía, no solo como consumidores. Mira, necesitamos... Es que se ha... Satanizado el tema de los monopolios, y yo no digo que sean buenos, pero, a ver, queremos más competencia, ¿no? Eso es una verdad de perogrullo, todo el mundo lo acepta. ¿Para qué queremos más competencia? Es que si no nos preguntamos eso, no vamos a construir un sistema jurídico que sirva de nada, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, telefonía móvil. Tenemos cuatro prestadores de servicios, por supuesto, uno de ellos, Telcel, que es enorme y es dominante, y todos prestan la misma mugre de servicio. Es decir, y si agregamos otros cuatro, si no tenemos reglas que permeen hacia los usuarios, van a haber ocho que presten malos servicios y precios caros. Es decir, no necesariamente la mayor competencia se va a traducir en mejores servicios y menores precios. Y aquí, permíteme interrumpirte, una de las cosas en las que se ha insistido mucho es la tercera cadena de televisión, como si eso fuera la bala de plata que... Que ahí, déjame decirte una cosa, yo me haría la misma pregunta, mira, ¿queremos una tercera cadena y cuarta de televisión? Sí, desde luego. ¿Para qué la queremos y qué contenidos va a tener? Para que repliquen lo que hoy tenemos. ¿Y qué contenidos va a tener? ¿Con qué reglas del juego va a entrar? Hoy por hoy tenemos un porcentaje de penetración de televisión digital bajísimo, alrededor del 15% de penetración a nivel nacional, y los canales que van a entrar son de tecnología digital. El escenario que va a enfrentar estos nuevos competidores al entrar es un escenario muy adverso al que tiene Televisa y Televisión Azteca. Pues ya lo ve, este es el diagnóstico sobre el sector telecomunicaciones que nos compartieron nuestros expertos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!